Vámonos ¡Vamos cada uno! Mira, acá hay un caminero ¡Ya vamos! ¡Vamos, David! Vamos Ve con este ¿Ah? Vamos por allá, ven Por allá, vamos a tirar Aquí, cerca del agua ¡Ay, porque todo! ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Es cold? ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos. 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 Vamos.